La recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada La recuerdo en sus dilemas, entre cuentas y poemas En el ruido de la calle perdidas siempre los detalles La recuerdo sin vergüenza La recuerdo en un segundo en que llego a lo más profundo Y dejo en mi corazón la marca de su amor En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar? Del cielo a este lugar En solo un segundo En un segundo ¿Cómo fuimos a parar? Del cielo a este lugar En solo un segundo No recuerdo bien su cara, ni su voz, ni su mirada No recuerdo sus historias, ni sus penas, ni sus glorias Y aunque a veces me la encuentro caminando entre mis sueños Me recuerdo un sentimiento del que ya no somos dueños Pero sí, dejo en mi corazón La marca de su amor La marca de su amor ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar? Del cielo a este lugar En solo un segundo ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar? ¿Cómo fuimos a parar?